Bien, ante todo muy buenas noches, mi nombre es Beltrán Apaz Enríquez, soy hijo de un productor. Venimos desde la zona sur del Perú, que estamos en la región de Puno, y su selva o su amazonía está abarcando las dos provincias, que es Sandia y Carabaya, aunque algunos siempre decimos que Puno es puro altiplano, pero no es así. Vengo con ese saludo de los 5 mil productores que están asociados a las 10 organizaciones de base, y las 10 organizaciones que están asociadas a Secuaza. Secuaza es una central de cooperativas, básicamente de segundo grado. Secuaza, estamos como cooperativas ya abarcando 43 años de vida institucional. Nos hemos organizado en aquellos años en pequeñas cooperativas, 5 cooperativas se formaron la central, y de ahí estamos avanzando, ¿no? Básicamente con el esfuerzo de nuestros productores, de nuestros socios líderes, que siempre están desarrollando la asociatividad. Somos pequeños productores, no somos grandes. Ahí está la zona, o sea, estamos al norte del lago Titicaca. Como quien decía, que estamos en los valles de Tambopata y Nambari. Ahí está nuestra zona de producción, abarcamos 4 distritos, casi 5 mil productores o familias, más de 8 mil hectáreas de café. Y al año producimos de 60 a 80, hay años que llegamos a 100 mil quintales en café pergamino. Tenemos una oficina comercial en Lima. Es un señor que está ahí, es un señor franco-canadiense, se llama Pierre Tirán, que nos apoyó en formar cooperativas, con su experiencia, porque las cooperativas nacieron en Europa y el norte de Estados Unidos. Este señor es de Canadá, básicamente su trabajo era apoyar a la iglesia católica, a la gente pobre que necesitaba desarrollarse. Y este señor está ya de edad y siempre está contento con el trabajo de nuestra organización. Enviamos mensajes y está al tanto de nosotros. Somos productores de café, de habla aymara y de habla quechua. El 70% es habla aymara y el 30% es quechua. No somos, como quienes dicen, nativos, más bien somos inmigrantes de la zona sierra de Puno, de las provincias de Moho, de Guancané, algunos somos de Puno mismo, de Juliaca, y la parte quechua es de zona sandiana. Ahí ven, un lado es la vistimenta aymara y el lado derecho es quechua. Creo que el sistema cooperativo, tanto en el mundo, o en los países sudamericanos, o como en el Perú, han estado creciendo. En algunos años han estado perdiéndose también y ahora estos últimos años estamos avanzando. Muchas cooperativas han desaparecido en el Perú. Es por causa de algunos gobiernos no reconocen a las cooperativas, porque la cooperativa es una asociación entre todos logran que un producto que ellos trabajan pueda exportarse. Somos secuazas, ahí están las 10 organizaciones de base, tenemos 14 clientes en el exterior, 4 sellos en el mercado internacional. Estamos cerquita a Bolivia, que está, siga, estamos a la frontera con Bolivia, estamos cerca al Parque Nacional Obabajas Sonene. Antes alguien escuchaba La Selva Sin Hombres, ahí es lo que ha llegado los, creo, a visitarlo, en Canoas. Han encontrado más de 2.500 mariposas y la colpa de los loros que están ahí en esa zona, pero básicamente los productores están más abajo, donde está señalado la flechita que está señalando Puno a la recta de los rojitos, ahí estamos los productores. En esa zona, más que todo, no podemos titularnos, nuestras tierras están sin titulación. ¿Qué nos impide? Nos impide, dice, el Parque Nacional Obabajas Sonene, cerca al parque, no pueden titularse. Eso es lo que nos han indicado, ahorita estamos en eso. Y yo saludo la preocupación de nuestros amigos que nos han antecedido sobre la demarcación o sobre el, yo digo sobre la titulación de tierras. A veces no podemos obtener créditos sin eso, porque siempre exige la banca local. ¿Cuál es nuestra visión de Secuaza? Secuaza es una organización de productores cafetaleros de los valles de Tamopata y Nambari, sustentada en los valores y principios cooperativos. Nosotros trabajamos quechvas y aymaras con un enfoque territorial y bajo la sostenibilidad del medio ambiente. Nuestros cultivos están café bajo sombra de árboles. ¿Qué es nuestra misión organizacional? Secuaza tiene por finalidad promover la asociatividad. Y esa es nuestra tarea. El liderazgo y la excelencia empresarial de sus cooperativas o organizaciones bases. Basados en un enfoque claro de orientación al cliente. Tenemos clientes internos y externos. También damos capacitación a los productores en asistencia técnica. Damos crédito, adquisición de insumos, tenemos desarrolladas las marcas y certificación. También prestamos el servicio de acopio y procesamiento y comercialización. ¿Cuáles son nuestros valores? De una cooperativa que todos creo que sabemos democracia interna que debe haber en la organización una democracia que un socio puede ser elegido para que sea un presidente de una cooperativa o de una central de cooperativa bajo una elección democrática. Transparencia. Que todo debe ser transparente la información. Identidad cooperativa. Un socio se identifica por su cooperativa. Espíritu de organización. El socio o la organización tiene que tener un espíritu de ser que participa en una organización. Puntualidad. Siempre hay y tiene que ser puntual en las reuniones que convocan. Honestidad para ser un directivo o para prestar un servicio a la cooperativa el responsable tiene que ser honesto. También lealtad con su organización. Cumplimiento de compromisos. El socio tiene que cumplir su compromiso a la cooperativa y la cooperativa al socio. Respeto por el medio ambiente. Sentido de la calidad. Tiene que ser calidad del... Tiene que manejar el socio calidad del producto. Calidad del socio y calidad de la organización. Disciplina interna. Sigamos. Nuestra gestión estrategia o gestión de desarrollo. En el medio está Secuasa gestión empresarial eficiente y transparente. Siempre la calidad del producto. Ahorita nuestra calidad es... Algunos ya conocen el café Tunki y ya nos están pidiendo ya unos tres hasta cinco contadores de esa calidad en el mercado exterior. Ahorita el precio está en el mercado a 140 y posiblemente ya nos llegaron los contratos a 300 dólares por quintal de 46 kilos. Y algunos micro lotes que vamos a vender de productores que tengan mayor puntaje puede llegar hasta 600 dólares. Son poquitos, no son muchos. Fomentar la sociedad siempre estamos liderazgo en desarrollo en un enfoque territorial. Secuasa ha liderado a formar la Mancomunidad Municipal de la Amazonía de Puno. Ahorita están formados cinco distritos de la zona de la Amazonía en la Mancomunidad. ¿Quién le ha dado la iniciativa? Secuasa. ¿Para qué? Para que la Mancomunidad trabaje en proyectos de sostenibilidad para sus productores. Siempre en coordinación con las cooperativas que ya existen. La Mancomunidad tiene creada en el año 2011 es nueve y ahorita preside el distrito de Quiaca. Desarrollo promover el ahorro familiar que hemos creado recién también la Copac Surandino. Ahora va a ser una cooperativa de ahorro y crédito que estamos recién empezando. Desarrollo de cafés especiales ya tenemos trabajado orgánico con comercio justo y algunos sellos internacionales. Ya les he indicado el socio participa en la gestión en la propiedad y también si hay excedentes se les da al socio. sigamos 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 gracias ese es nuestro organigrama empresarial de secuaza la máxima autoridad es la asamblea general de delegados y en las cooperativas la máxima autoridad es la asamblea general de socios tenemos este comité ahí estamos el consejo de administración que tiene la gestión de llevar en adelante la la empresa o secuaza más más abajo está la gerencia general que es más que toda la parte empresarial tenemos área de proyectos personales y más abajo yo estoy encargado en gerencia de comercialización y más al costado está la gerencia de producción que netamente se encarga de la productividad en el campo mi persona más que todo está en contacto con los clientes buscar nuevos clientes y también cabe mencionar hemos crecido en mercado interno también vendiendo café verde y café tostado y molido son productos de calidad que se vende sigamos ahí están nuestras organizaciones son casi 10 somos 5 mil asociados casi casi hay mil mujeres socias y estamos más o menos de 7 mil 578 mil hectáreas de café tenemos construido una planta procesadora en Juliaca en Puno que nos ha costado más o menos 4 millones de soles y es el aporte de los asociados no nos han apoyado ni la banca local ni internacional ni cualquier otro gobierno ni local ni nacional es el esfuerzo de los productores que han aportado su café año en año hizo una planta nueva que tiene funcionando desde el 2010 11 12 4 años con este año tenemos un programa de cafés especiales ahorita estamos más o menos 2 mil 225 productores dentro del programa con las certificadas siguientes Fertrade que es un que es un sello internacional básicamente fue creado para que el productor reciba un precio justo es una organización internacional que nosotros estamos registrados ahí y también los clientes están registrados ahí un cliente o un un vendedor o un comprador que no está registrado no puede usar este sello de comercio justo también tenemos el certificado orgánico que estamos con Violatina que su oficina principal está en Perú que en Lima también aparte nos certifica para Estados Unidos que es el USDA Organic o el NOP y para la Unión Europea está la bandera con estrellitas sigamos y para el mercado japonés el IAS y tenemos la propia marca para Starbucks también y tenemos la ranita con el Rainforest Alliance son sellos que para nosotros es muy bueno algunos pagan 10 dolarcitos 5 dolarcitos de más o 3 dólares y eso nos ayuda bastante el precio del mercado ahorita está en 140 pero nosotros podemos vender encima de 190 dólares un café estándar con el sello de Fairtrade nuestro mercado está 80% de cafés especiales y el 20% es convencional y seguimos avanzando en llegar a 100% de cafés especiales nuestro café es un producto respetando y manejando los cuatro criterios generales sociales ambientales técnico y económico sigamos esas son nuestras ocho marcas que hemos desarrollado ahorita el tun que está creciendo tanto en comercio local y también en comercio externo luego lo sigue el café quechua que también ya están queriendo con esa marca en el mercado externo también tenemos el café titicaca que compra uno de nuestros clientes en Inglaterra y el café Aymara que nos compraba en Estados Unidos y este año van a comprar también junto con Aymara y Nambari entonces básicamente estas marcas no es lo que nosotros hemos aprobado sino el cliente es lo que nos ha aprobado nosotros hemos presentado varias marcas cada uno escogió su marca o este me gusta o este no me gusta y eso se ha trabajado durante varios años sigamos quiero presentarles nuestros logros en calidad ganamos cinco concursos nacionales el año pasado llegamos a pentacampeones para es que hemos ganado Brasil concursos de cafés de calidad reinforce en estados unidos ganamos en 2010 2011 y quedamos en segundo lugar en 2012 y últimamente 2013 seguimos manteniendo en esos niveles café del año el tunki coffee que ganamos en el 2010 ese es en la SCA este año no fue realizado al año se ha postergado y quiero avisarles que al año somos Perú es el anfitrión de esta feria internacional de cafés especiales SCA Specialty Coffee de América entonces tenemos una representatividad un gremio nacional que es la junta de repente va a coordinar con el ministerio de agricultura para que Perú quede bien en alto en esa feria va a realizarse en Seattle al otro lado de océano pacífico de repente algunos congresistas o los congresistas puedan apoyar esta iniciativa porque algunos hemos visto algunos este año han estado en Nicaragua incluso han ido con sus autoridades a presentar porque vienen gente de todo el mundo clientes fabrican los que fabrican máquinas para café entonces ese es hacer quedar bien en alto el Perú más que todo con nuestro con nuestra marca Perú entonces este año también hemos estado dentro de los 10 primeros lugares el segundo y el sexto ocupando en calidad entonces hemos dicho secuaza por el Perú siempre entonces este concurso que siempre participamos no es solamente que decimos punos sino de Perú siga sigamos gracias sigamos ese es el el diploma que hemos obtenido en la SK 2010 sigamos gracias tenemos un cliente en Bélgica sigamos el café quecho también ya está yendo los pasos del tungui también tenemos un cliente en Bélgica que empaca café Aymara ahí dice Aymara Bio y eso le gusta a sus clientes sigamos y como ya les indiqué el café Titicaca se vende en la Tera así de esa forma Organic Perú Cofe Titicaca Producers Famers Secuaza producido de las familias de Secuaza sigamos ese es nuestro último viaje que hemos hecho para buscar el mercado quería explicarle internacional nosotros siempre viajamos a visitar a nuestros clientes para entrar en más confianza también no nos financia nadie solamente nos financiamos nosotros los productores a veces un viaje cuesta más de 20 mil dólares y con ese viaje que haces ahí consigues siquiera un cliente con dos contedores ya puedes compensar pero a veces hay que salir encontrarnos con otros clientes mismos y el cliente queda contento y entra con más confianza con nosotros Christian Hakenberg es el director de compras de Starbucks que compra en Suiza es oficina principal está en Lausanne estará a 10 kilómetros de Ginebra al lado está mi presidente actual presidente de Secuasa que es Esteban Espinosa del otro lado mi persona y al otro lado están las organizaciones del centro que han ido también de la selva central posible este año vamos a entrar al mercado suizo a hacer negocios esa es nuestra idea aunque el negocio no es de un momento al otro es de varios años sigamos esas son nuestras marcas estrellas que ya creamos últimamente el atipiri coffee se llama café ganador es en idioma aymara el atipiri se llama ganador ahí está el uchuñari que le decimos al animalito que come el café cereza es poquito pero este año nos vendió a 30 dólares el kilo de este café tenemos tenemos un café que se llama café estrella son marcas que estamos desarrollando para que el cliente pueda comprar siempre preguntamos si te gusta esta marca si me gusta hay que desarrollarlo sigamos puede dar click gracias participamos en dos ferias internacionales la feria de biofachen que se lleva en Alemania cada año en Nuremberg y la SCA en Estados Unidos y algunos años hemos participado en Suiza también pero una sola vez son nuestras son nuestras empaques de café tostado molido para consumo local que está que se vende aquí en Lima el café tunqui de 250 a 500 de un kilo ese es un café de calidad no es café Nescafé Quirma esos son basura eso sí les puede hacer daño pero este café no hace daño siempre Perú está acostumbrado de que el café hace daño no hace el café no hace daño Brasil produce 50 millones de sacos y 20 millones lo consumen ahí los brasileños pero Perú creo que recién está creciendo en Lima tenemos el miedo de consumir que el café hace mal estamos de 10 de 10 peruanos consumiremos dos y es poquísimo yo quiero indicar de repente aquí están los congresistas mediante embajadas que tenemos en todos los países nos puede apoyar en consumo de café peruano a veces hemos tenido gobiernos locales o otros gobiernos que consumen café pero de otras zonas eso es lo malo que tenemos pero yo les digo que el café peruano ya está catalogado uno de los mejores cafés del mundo listo voy a terminar con esto hay una foto que está ahí nos acompañando el ministerio de la cultura en el último concurso que hemos ganado en la expo café está mi gerente también está ahí recibiendo el premio mi gerente general no pudo estar porque queríamos venir porque por temas de trabajo tiene que estar junto en Puno sigamos sigamos gracias con esto termino son mujeres que nos ayudan siempre en recoger el café y quiero dejarles esta expresión cada grano de café es la expresión del lugar que le da origen de la región donde maduró de la cooperativa y las personas que intervinieron en su elaboración es cultura vida y trabajo muchas gracias gracias